Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Gemina Salinas Alejandro Salazar, la empresa Quindío Aventurero En cámaras, un chequeo de seguridad Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Lista Gemina? Se me voy de una Uno, dos, tres Gemina ¡Corre Gemina! ¡Corre Gemina! ¡Corre Gemina de verdad! ¡Sigue corriendo con gana! ¡Corre Gemina! ¡Corre! ¡Corre Gemina! ¡Corre! ¡Corre Gemina! 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 Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Una velocidad Una velocidad Una velocidad La sentimiento presión De esta vez Vamos a controlar el balanzo Un equilibrio Un equilibrio Un equilibrio Un equilibrio Un equilibrio Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!